¿Qué es el Instituto Tecnológico de Costa Rica? Y así seguimos, después con la delegación de policía en Carrandí, pasamos ahora a maravillosas, 57 funcionarios van a estar en esa delegación, vamos a ir a hablar con productores y comerciantes también en el Centro Limón, así es que estamos, y ese es el acto grandote de esta tarde, doña Elena, cuéntenos usted un poquito, por favor. Gracias, tendremos la entrega de computadoras en Hogares Conectados, que ha sido uno de los programas más exitosos de la administración Solís Rivera, Costa Rica ha sido reconocido por el primer país del mundo que al disminuir la brecha digital disminuye la pobreza, y eso nos llena de orgullo, hoy tendremos 40 familias que simbólicamente, bueno, se les entregará la computadora ahí, pero son muchas más familias las que lo reciben, y estaremos también hablando con familias fuentes al desarrollo que han logrado salir de la pobreza, gracias a nuestra estrategia no asistencialista, una estrategia de desarrollo humano, de movilidad social, en donde nos sentimos felices de haber apuntado a mejorar su calidad de vida. Así es que en esas estamos trabajando duro, y hasta el último minuto del último día de nuestro mandato, que estén muy listos.